a la madre tierra. Que esta reunión ha sido altamente positiva, no solamente por el tiempo, sino por las tareas que nos estamos dando. A estas tareas se hará seguimiento en periodos constantes, más tomando en cuenta la necesidad de dar una solución o frenar el cambio climático producido por los países capitalistas, que también forman parte de la COP28 a realizarse en el mes de noviembre. Ellos siempre se comprometen, los países desarrollados, a aportar, a generar fuentes de financiamiento para que nuestros países puedan combatir esta crisis climática, pero no lo hacen en la práctica. Se queda en simples promesas, como son varias ya, COP que hemos asistido y la verdad no ha habido ningún cambio, ninguna modificación de actitud de los países desarrollados. Mientras y desde la Cumbre Amazónica, los ocho países que la comparten asumirán acciones para erradicar y evitar ilícitos como la deforestación y el narcotráfico. Por lo tanto, eso obliga a los países a no solamente ver que políticas nacionales puedan resolver estos problemas, sino que también es preciso ver que es necesaria una política regional sobre los temas. También se debe garantizar el bienestar y derecho de los pueblos indígenas que habitan al interior de la Amazonía. Tenemos que generar condiciones para que mejore la calidad de vida de todos esos habitantes, todos los bolivianos y bolivianas que viven dentro de la Amazonía. El desarrollo debe ser sustentable y amigable con el medio ambiente, tomando en cuenta las prácticas que ya se realizan. De tal manera que le genere más ingresos, que esas familias puedan salir paulatinamente de la pobreza y generar ingresos que le permitan una mayor movilidad social y que por lo tanto ese es para nosotros el desarrollo sostenible, siempre preservando y cuidando el tema de la madre tierra y la Amazonía. ¡Gracias!